No, ahora cuando salga seguro ya. Tú tienes ganas de que comience la banda. ¡Uy, qué bonita que va! ¡Ole! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡La sacan de rodillas! ¡Viva! ¡La sacan de rodillas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Va! ¡Arriba los cuerpos, eh! Todos por igual. ¡Ahí está ahí! ¡Ole! ¡Ole, qué bonito! Se me está doblando todo esto. A ver, padre. Va, en el sitio. Casi nos vamos para allá. Está acá. Le está limpiando la chaqueta. La banda. Bueno, venga de frente. 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 Venga de frente.